Tienes la cabeza dura Porque vuelve a contestarme Te canto la última vez Pues no quiero rebacarme Pues no quiero rebacarme Si no fuera mi enemigo Yo te llevaré a mi casa Pa' que veas como yo vivo A ver si así tú te callas A ver si así tú te callas Por donde quiera que pisas Tú no vales ni un centavo Por andar de parrandera Dejo un hijo abandonado Dejo un hijo abandonado Dice que yo la ambotrago Pues me creo que no es conmigo Y a ti te tienen cantando Por trapito de vestido Por trapito de vestido Música Siempre vive contestando Todas las canciones mías Vicentita de alta gracia Que rástica tan metía Que rástica tan metía Dice que no tengo casa Música Mira que te pone fea Y el hogar que te conozco Es un dormitorio cualquiera Música Un dormitorio cualquiera Música Yo creo que tú no vuelves A meterte en vida ajena Yo no te digo más nada Porque ya te tengo pena 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 Viene a buscarte morena Y no te voy a dejar Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Me tiene el alma amargada No sé qué hagan contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Yo si la quiera Mi hermano La llevo dentro de mi alma Y si se marcha Y si se marcha con otro Amargado por minera Moriré de pena y rabia No quiero que hable con nadie Porque los celos me matan Por eso vámonos ahora Porque yo te necesito Dulce cariño de mi alma Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Yo si la quiero Mi hermano La llevo dentro de mi alma Y si se marcha con otro Amargado por mi hembra Moriré de pena y rabia No quiero que hable con nadie Porque los celos me matan Por eso vámonos ahora Porque yo te necesito Dulce cariño de mi alma Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño Mucha gente me critica Porque bebo Porque me paso noche y día en la cantina Nada me importa que digan lo que digan Yo soy alegre y me gusta la bebida Nada me importa que hable tú el que quieras Tú el que quieras Que sigas con tu envidia Que mientras tanto yo tomo copa alegre Y otro buen tonto llevándome la vida Que sigan criticando Ay, 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 que yo sigo gozando Que sigan con la envidia Ay, 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 que yo gozo mi vida Mucha gente es que maldicen mi destino Son los primeros que quieren verme muerto Me da lo mismo que sigan criticando Porque palabras nunca han rompido hueso Me da lo mismo que sigan criticando Porque palabras nunca han rompido hueso El que quiera murmurarme es que murmure Todo el que quiera que siga con su envidia Yo me gobierno y lo digo a boca llena Que aunque me muera no dejo la bebida Yo me gobierno y lo digo a boca llena Que aunque me muera no dejo la bebida Que sigan criticando Ay, 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 que yo sigo gozando Que sigan con la envidia Ay, 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 que yo gozo mi vida Que sigan criticando Ay, 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 que yo sigo gozando Pero Marino, ¿para dónde tú vas con esas flores tan lindas? A la tumba de la sufrida Y después de rodilla cantarle una canción Ay, bendito, qué tristeza Señores, vengo a contarle una historia muy penosa Es que ha muerto la sufrida Es que ha muerto la sufrida Miren cómo son las cosas El 14 de noviembre El 14 de noviembre el señor se la llevó Ya no tengo compañera ahora como me hago yo Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Viste buena con toditos Que la Virgen te acompañe, compañera inseparable Te cantaste al mundo entero Con tu cariño tan tierno No te apures, hermana mía Siempre te recordaremos Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Si acaso yo compro flores Nadie por esto se pique Yo la compro con cariño Para Melida Rodríguez Dios mío, pon atención Lo que tus hijos te dicen Busca un lugar en el cielo Para Melida Rodríguez Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Fuiste buena con toditos Como Dios muy bien lo sabe Que la Virgen te acompañe Compañera inseparable Te cantaste al mundo entero Con tu cariño tan tierno No te apures, hermana mía Siempre te recordaremos Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Sufrida, qué calamidad Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Si acaso yo compro flores Nadie por esto se pique Yo la compro con cariño Para Melida Rodríguez Dios mío, con atención Dios mío, con atención Lo que tus hijos te dicen Busca un lugar en el cielo Para Melida Rodríguez Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Sufrida, qué calamidad Me duele en los ojos de llorar y llorar Mami, marino contigo de nuevo Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay, que mujer tan chula, la que yo tengo Que siempre me pagan lo que yo me bebo Que siempre me pagan lo que yo me bebo Ay, ay mami, ay mami, ay mami Si voy a la barra, miro una botella Si voy a la barra, miro una botella Si yo no la pago, me la paga ella Si yo no la pago, me la paga ella Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Espero que vuelva, de verdad me quiere Espero que vuelva, de verdad me quiere Para que me sobe, a donde me duele Para que me sobe, a donde me duele Ay, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami No se mal video, a donde me duele Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami A veces de noche, de la mitad grito, a veces de noche, de la mitad grito Para que le cante con el quejadito, para que le cante con el quejadito Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Yo te quiero mucho, mi noche negrita, yo te quiero mucho, mi noche negrita Nunca te me vayas, llégale la vida, nunca te me vayas, llégale la vida Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, así Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, 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 ay mami El domingo, si Dios quiere, voy a hacer una visita. El domingo, si Dios quiere, voy a hacer una visita. Voy a la tumba de mar y voy a la tumba de mar y a ponerle florecita. Ay, Dios, ay, Dios, a ponerle florecita. De lo que pasó en mi barrio, recordarme yo no quiero. De lo que pasó en mi barrio, recordarme yo no quiero. Fue una cosa muy penosa, fue una cosa muy penosa. La tragedia de un veneno. Ay, Dios, ay, Dios. La tragedia de un veneno. Una niña que murió, nadie se le encuentra extraño. Por un hombre se mató, por un hombre se mató. ¡Apenas con trece años! ¡Ay, Dios, ay, Dios! Apenas con trece años. Lloraban sus familiares. Lamentaba allí la gente. Lloraban sus familiares. Lamentaba allí la gente. Lo que a mí me parte el alma, lo que a mí me parte el alma, que la vi en cuerpo presente. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, que la vi en cuerpo presente. Lloraban sus familiares. 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 Dije que yo era un loco viejo, que yo no estaba en nada Pero que guagua vieja Yo decidí terminar lo que había entre ti y yo El amor que te tenía hace tiempo así acabó Con los hombres no se juegan y tú has querido jugar Conmigo te equivocaste, todo el mundo no es igual Adiós mujer, adiós adiós, nuestro querer se terminó, se terminó, nuestro querer Busca otro pa' que juegue, que yo no soy un mujer Que yo me voy a buscar, otra que a mí me respete No creas que estoy enojado por lo que a mí tú me hicieras Yo no le doy importancia a quien no vale la pena Adiós mujer, adiós adiós, nuestro querer se terminó, se terminó, nuestro querer Se te acabó el figureo desde que yo te dejé No creas que estoy enojado por lo que a mí tú me hicieras Yo no le doy importancia a quien no vale la pena Desde si acabó el figureo desde que yo te dejé Parece una guagua vieja de esa del 53 Adiós mujer, adiós adiós, nuestro querer se terminó, se terminó, se terminó, nuestro querer Se terminó, se terminó Nuestro querer, nuestro querer Se terminó, se terminó Nuestro querer, nuestro querer He dejado la pelota, el dado y el vironay He dejado la pelota, el dado y el vironay Pero el rock y las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero el rock y las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero no, no, no lo puedo dejar No, no, no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar Y de todo corazón, yo te juro mi amiguito Y de todo corazón, yo te juro mi amiguito Por el rock y las mujeres, yo no soy un hombre rico Por el rock y las mujeres, yo no soy un hombre rico Pero no, no, no lo puedo dejar No, 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 no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar Porque el día que me muera, es lo que me voy a llevar Mi amiguito Mis amigos me aconsejan para que deje de tomar Mis amigos me aconsejan para que deje de tomar Pero el día que me muera es lo que me voy a llevar Pero el día que me muera es lo que me voy a llevar Porque no, no, no lo puedo dejar No, no, no lo puedo dejar El ron y las mujeres Yo no lo puedo dejar El licor y las mujeres Yo no lo puedo dejar Si me siento en una barra yo pido una botellita Si me siento en una barra yo pido una botellita Con una morena al lado Cosas buenas de la vida Con una morena al lado Cosas buenas de la vida Pero no, no, no lo puedo dejar, no, no, no lo puedo dejar El hijo de las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero el día que me muera es lo que me voy a llevar Porque el día que me muera es lo que me voy a llevar Porque el día que me muera es lo que me voy a llevar Dime palomita lo que yo te he hecho ¿Y por qué tú quieres dejarme solito? Dime que te pasa, dime que te ha hecho mi corazoncito Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo lo quiero que tú me reproches No me martirices porque no me matas con un solo golpe Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Cuando tú te marches y acaso regresas Tú sigues de frente para el cementerio Y llévame flores porque estoy seguro que por ti yo he muerto Dime que te pasa, cruel corazoncito Tú quieres matarme poquito a poquito Antes de marcharte con un solo golpe se acaba conmigo Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Dime, dime, dime palomita lo que yo te he hecho Dime, dime palomita lo que yo te he hecho Y porque tú quieres entregarme solito Dime que te pasa, dime que te ha hecho mi corazoncito Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo no quiero que tú me reproches No me martirices porque no me matas con un solo golpe Dime, dime, dime palomita lo que yo te he hecho Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Dime, 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 Pablo, mira lo que yo te he hecho Dime, 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 Pablo, mira lo que yo te he hecho Dime, 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 Pablo, mira lo que yo te he hecho Amargado vengo tan solo a rogarte Doy hasta mi vida para no dejarte Ay sí, ay sí, ay sí, para no dejarte Yo no tengo puerta para verte ajena Mi cosita es chula, te quiero con pena Ay sí, ay sí, ay sí, te quiero con pena Vengo yo a rogarte con todas mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Ay sí, ay sí, ay sí, amor a la buena Beso hasta la tierra por vivir contigo Por Dios y la vida, vámonos conmigo Ay sí, ay sí, ay sí, vámonos conmigo Y si una promesa sin ti no regreso Yo te quiero mucho y no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Yo no tengo puerta para verte ajena Mi cosita es chula, te quiero con pena Ay sí, ay sí, ay sí, te quiero con pena Vengo a suplicarte con todas mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Ay sí, ay sí, ay sí, amor a la buena Beso hasta la tierra por vivir contigo Por Dios y la vida, vámonos conmigo Ay sí, ay sí, ay sí, vámonos conmigo Hice una promesa sin ti no regreso Yo te quiero mucho y no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Ay, sí, ay, sí, ay, sí, no me voy pa' Ojalá que los dos sean felices y que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre y se olviden que ya yo ni existo Por la ruta desaparecida hoy tendré que volver a cruzar Aunque se hagan pedazos mi vida pero un día la tendré que olvidar Siempre un día al cruzar el camino de repente tú ves un entierro Solo piensas que allí va tendido a aquel hombre que un día fue tu dueño Y algún día al llegar a la iglesia donde el cura enlazó nuestras vidas Tú le rezas un poquito a mi alma y me pones una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa que pregunten que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia a desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino de repente tú ves un entierro Solo piensas que allí va tendido a aquel hombre que un día fue tu dueño Marino papi cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te hechicé con la mirada Cuando miro tus ojitos parece que está llorando Dime negra de mi vida y si, si de mí te está acordando Otra papi, otra Cuento bebiendo y sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo lo dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo lo dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero emborracharme, yo quise reembregarme, yo tengo que tomar Tráigame otra botella para verte cuento lista, el trago de olvidar Tráigame otra botella para verte cuento lista, el trago de olvidar Me tráigame papi con esa garganta que tú tienes Si ya me olvidé de ti, a que viene a molestar Si ya me olvidé de ti, a que vuelve a molestar Anda a dar la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Anda a dar la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras mami? Cántame una cosita más suave papi Si chichita voy a cantar Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón Papi asesíname, cántame la canción, con la cuara a mí me gusta tomar Vine a buscarte morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo, necesito tu presencia Y no te puedo dejar Me llena el alma amargada No sé qué haga contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Morena, vení a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar La loquita vieja esa que se cogió al deber de la deflorada Sí, pero ella ni siquiera la conoce Esa sí es alabanciosa ¡Ay, mi madre! Oiga bien, amiga mía Óigame perfectamente Lo que le voy a cantar No me busque más problema Te ponía a luchar los hombres Para después no aguantar Yo nunca viví contigo Ni nunca te he enamorado Esa es la pura verdad Nunca he vivido contigo No te hagan alabanciosa Ni tampoco viviré Para yo vivir contigo Vivo con la prostituta Del más bajo cabaret Tú eres una loquita vieja Eres un yaquete y un fondo Que no tienes malidad Tú ni siquiera Conoces a muchacha En estas cosas No te vuelvo a meter Esos hombres que tú tienes A todos les tengo pena Que nunca han visto mujer Pa' vivir donde tú vives Prefiero cincuenta veces El techo de un cabaret Yo no me quedo Con regaño de nadie Y no me importa Lo que me venga atrás Tiene hoyo en la ceguina Impidiendo que se digan Porque no levanta na' La morena que yo tengo Eso sí yo te lo juro Que te da veinte patas Para tú Hablar de condiciones Mírate de arriba Abajo Primero Tú ni siquiera Conoces a muchacha Y en estas cosas No te vuelvo a meter Esos hombres que tú tienes A todos les tengo pena Que nunca han visto mujer Pa' vivir donde tú vives Prefiero cincuenta veces El techo de un cabaret Yo no me quedo Con regaño de nadie Y no me importa Lo que me venga atrás Tiene hoyo en la ceguina Y pidiendo que se digan Porque no levanta na' La morena que yo tengo Eso sí yo te lo juro Que te da veinte patas La máscilla de la... La máscilla de la nágrita Se te da veinte Yoko Hierba ten las manos con fin de botar la bola Yoko Hierba ten las manos con fin de botar la bola Y el hombre que no se casa llega a las mujeres sola El hombre que no se casa llega a las mujeres sola Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Señorita su belleza me tiene paralizado Señorita su belleza me tiene paralizado Ay tú me tienes el alma presa y lo sentido apagado Tú me tienes el alma presa y lo sentido apagado Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Yo no sé si te han contado para que me aborreciera Yo no sé si te han contado para que me aborreciera Ay llorando pasó la noche Ay mami si tú me vieras Llorando pasó la noche Ay mami si tú me vieras Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Yo no sé si te han contado para que me aborreciera Yo no sé si te han contado para que me aborreciera Loco, hiervate en las manos, con fin de botar la bola Loco, hiervate en las manos, con fin de botar la bola El hombre que no se casa, deja a la mujer sola El hombre que no se casa, deja a la mujer sola Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar No sigas comiendo bola y busca a tu compañera No sigas comiendo bola y busca a tu compañera Porque la tendré en tus brazos a la hora que tú quieras Porque la tendré en tus brazos a la hora que tú quieras Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar ¿Qué pasa, Marino, muchacho? Yo te quería ver Ah, dime, Chijo Dime una cosa, ¿es verdad lo que andan diciendo por ahí Que tú estás metido en otro problema igual que la de aquella? Sí, con otra muchacha, pero por mi madre que yo no fui Problema, ahora tengo yo Tendré que pagar la hierba que otro chivo se comió Porque yo no fui, por mi madre que yo no fui A su madre, esto yo le diré Porque me gusta mucho, por eso me casaré Pero yo no fui, por mi madre que yo no fui Lo digo Y siempre lo diré Que yo no fui el primero que en ese carro me monté Porque yo no fui, por mi madre que yo no fui Lo digo Y así lo retendré Que el semáforo estaba verde Cuando por ahí crucé Porque yo no fui Por mi madre que yo no fui Que problema Y que calamidad Que no me ataquen mucho Si no, no me casona Porque yo no fui Te lo juro que yo no fui Lo saben Lo saben Que no me pueden atacar Porque agarro la patineta Y no me casona Porque yo no fui Por mi madre que yo no fui Que su jardín le marquitó 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 Enciendo que usen falda A mí me gustan Y también la placa En el mundo en que vivimos Hay que tener de todita Si una joven me desprecia Hoy agarro a mi viejita ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las grandes ¿Cuál te gusta a ti? Y también las chicas ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las rubias ¿Cuál te gusta a ti? Y también morena A mí me gustan las viejas Porque dan su dinerito Y yo como no soy tonto Yo le brindo su ratito ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las feas ¿Cuál te gusta a ti? Y también bonitas Yo no sé cómo es que hay hombres Que se cambian por placeres Porque yo soy al contrario Me muero por las mujeres ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las rubias ¿Cuál te gusta a ti? También la morena ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las viejas ¿Cuál te gusta a ti? También la boncita ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan las niñas ¿Cuál te gusta a ti? Y también las viejas ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan morenas ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan trigueñas ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan bonitas Dime palomita lo que yo te echo ¿Y por qué tú quieres dejarme solito? Dime qué te pasa Dime qué te ha hecho mi corazoncito Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo no quiero que tú me reproches No me martirices Porque no me matas con un solo golpe Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Cuando tú te marches si acaso regresas Tú sigues de frente para el cementerio Y llévame flores Porque estoy seguro que por ti yo he muerto Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime palomita lo que yo te echo ¿Y por qué tú quieres dejarme solito? Dime qué te pasa Dime qué te ha hecho mi corazoncito Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo no quiero que tú me reproches No me martirices porque no me matas con un solo golpe Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Dime, dime, dime palomita lo que yo te he hecho Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito La morena que yo quiero sin ella no puedo vivir Y el corazón me palpita de mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Dicen que tiene otro pero eso no tiene que ver Lo único que yo quiero que ella vuelva conmigo otra vez Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo el corazón muy limpio, solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza de morir juntito a tu amor Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo un dolor en el alma porque ya yo la quiero ver Si viniera por un ratito aunque ella vuelva y se muerde otra vez Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo el corazón muy limpio, solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza de morir juntito a tu amor Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo un dolor en el alma porque ya yo la quiero ver Si viniera por un ratito aunque ella vuelva y se muerde otra vez Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito 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 Yo quiero hacerte un regalo Y quiero que lo conserve Te daré mi corazón que está lleno de placeres Te daré mi corazón que está lleno de placeres Cuando lo tenga en tus manos Te llenará de alegría Te daré muchas caricias Y enterar la vida mía Te daré muchas caricias Y enterar la vida mía Yo quiero que tú me digas Si vas a venir conmigo Para darte mi alegría Y todito mi cariño Para darte mi alegría Y todito mi cariño Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Como eres tan bonita Te comparo con la luna Música Cuando lo tenga en tus manos Te llenará de alegría Te daré muchas caricias Y enterar la vida mía Te daré muchas caricias Y enterar la vida mía Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Y como eres tan bonita Te comparo con la luna Con otra mujer si no Porque como tú ninguna Y como eres tan bonita Te comparo con la luna Con otra mujer si no, porque como tú ninguna Y como eres tan bonita, te comparo con la luna Con otra mujer si no, porque como tú ninguna Y como eres tan bonita, te comparo con la luna Con otra mujer si no, porque como tú ninguna Y como eres tan bonita, te comparo con la luna Música Que hay en tu mirada, ay, 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 ay Que me roba el alma, ay, 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 ay Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Si estoy a tu lado, soy como un chiquillo Te miro y te miro sin poder marchar Que me está clavando en esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto si hay otro motivo Para que aunque quiera no pueda marchar Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma, ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Y esto que me pasa Será un buen castigo De haber presumido No ir al altar De haber escapado De cambio al olvido De cosas que fueron Mentiras y mal Y por eso Y por eso ahora Se queda prendida De tu pal del viento Y de mi libertad Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma, ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Música Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma, ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada, ay, 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 ay Y esto que me pasa Será un buen castigo De haber presumido No ir al altar Que haber escapado Dejando al olvido De las cosas que fueron Mentiras y mal Y por eso ahora Se queda prendida De tu pal del viento De mi libertad Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Que hay en tu mirada, ay, 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 ay Tú sigue enamorado De la mujer que fue mía Pero a mí no me importa Pero a mí no me importa Porque ya la olvidé Ya marchense bien lejos Ya marchense bien lejos Y hagan lo que quieran Porque yo no la quiero Es tuyo Siempre esto yo lo he dicho Que la basura que yo voto No la vuelvo a recoger Mentiroso 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 No te hace así Porque tú sabes Que ella no te quiere Y anda diciendo Que se muere por ti Porque tú sabes Que ella no te quiere Y anda diciendo Que se muere por ti Mira muchacho Tendrás que cambiar de padeceres Porque si no Por una mujer tú perderás La vida Y sigue enamorado De la mujer que fue mía Pero a mí no me importa Porque ya la olvidé No diga tantas cosas Que ella tú da vergüenza Porque tú no eres el hombre Que me quita una mujer No diga tantas cosas Que ella tú da vergüenza Tú no eres el hombrecito Que me quita una mujer Mentiroso 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 No te hace así Porque tú sabes Que ella no te quiere Y anda diciendo Que se muere por ti Porque tú sabes Que ella no te quiere Y anda diciendo Que se muere por ti 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 Gracias por ver el video Me empieza a consumir un amor desesperado que no termina más Por mucho que yo quiera volver a mi pasado, no, no soy capaz Me vuelvo trastornado y estoy enamorado, ya no tengo poder Jamás me ha sucedido, ahora estoy perdido, lo puedo compartir Será un hechizo mi Dios, ya no lo dudo más Eres una brujita, tu magia me domina y me llega el corazón Tu encantamiento, amor, me mata dándome placer Es mi vida entera, pues será la hechicera que me hace enloquecer Hechicera, hechicera Es tu amor como un hechizo que me lleva al paraíso Yo te adoro mi hechicera 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 Es tu amor como un hechizo que me lleva al paraíso Yo te adoro mi hechicera Era un hechizo mi Dios, ya no lo dudo más Eres una brujita, tu magia me domina y me llega el corazón Tu encantamiento, amor, me mata dándome placer Te doy mi vida entera, pues será la hechicera que me hace enloquecer Hechicera 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 Es tu amor como un hechizo que me lleva al paraíso Yo te adoro mi hechicera 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 Es tu amor como un hechizo que me lleva al paraíso Yo te adoro mi hechicera 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 Me encuentro bebiendo y sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber Traigame otro trago, señor cantinero, no le importen mis penas Amigo cantinero Y siéntese a mi lado para ver si te me ayudan a romper esta cadena Y siéntese a mi lado para ver si te me ayudan a romper esta cadena Ay, 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 quiero beber Quiero beber Traiga licor Sin descansar No le importen mis penas Amigo cantinero No le importen que yo muera En la mesa de este bar No le importen mis penas Ay, amigo cantinero No le importen que yo muera En la mesa de este bar Traigame otro trago, señor cantinero Y no me tenga pena Y siéntese a mi lado para ver si te me ayudan a romper esta cadena Ay, 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 quiero beber Quiero beber Traiga licor Sin descansar No le importen mis penas Amigo cantinero No le importen que yo muera En la mesa de este bar No le importen mis penas Ay, amigo cantinero No le importen que yo muera En la mesa de este bar Tengo que llorar No le importen que yo muera Y una es la vida No le importen He dejado la pelota, el dado y el vironay He dejado la pelota, el dado y el vironay Pero el rock y las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero el rock y las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero no, no, no lo puedo dejar No, no, no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar Y de todo corazón, yo te juro mi amiguito Y de todo corazón, yo te juro mi amiguito Por el rock y las mujeres, yo no soy un hombre rico Por el rock y las mujeres, yo no soy un hombre rico Pero no, no, no lo puedo dejar No, no, no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar Porque el día que me muera Es lo que me voy a llevar No, no lo puedo dejar Mis amigos me aconsejan para que deje de tomar Mis amigos me aconsejan para que deje de tomar Pero el día que me muera Es lo que me voy a llevar Pero el día que me muera Es lo que me voy a llevar Porque no, 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 no lo puedo dejar No, no, no lo puedo dejar El rock y las mujeres, yo no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar Si me siento en una barra Yo pido una botellita Si me siento en una barra Yo pido una botellita Como una morena al lado Cosas buenas de la vida Como una morena al lado Cosas buenas de la vida Pero no, no, no lo puedo dejar No, no, no lo puedo dejar El licor y las mujeres, yo no lo puedo dejar Pero el día que me muera Es lo que me voy a llevar Porque el día que me muera Es lo que me voy a llevar Porque el día que me muera ¡Gracias! No me hizo caso, pensé que estaba celosa o que por otro hombre me estaba olvidando Ahora me doy cuenta que se está llevando de gente que quieren vernos separados No puedo, porque me dijo mi amigo, no la quiero más, no la quiero más, no la quiero más No puedo, aprende a olvidar, aprende a olvidar, aprende a olvidar Y como, no la busqué más, no la busqué más, no la busqué más No aguanto, que me arranque el corazón despleno, pero a esa no la olvido yo Dios mío, si no encuentro a esta mujer en esta noche, soy capaz de matarme al amanecer Que Dios me perdone Ahora me doy cuenta que se está llevando de gente que quieren vernos separados Porque me dijo mi amigo, no la quiero más, no la quiero más, no la quiero más No puedo, aprende a olvidar, aprende a olvidar, aprende a olvidar Y como, no la busqué más, no la busqué más, no la busqué más No aguanto, que me arranque el corazón despleno, pero a esa no la olvido yo Y como Ando recorriendo tierra Yo salgo de Macorís Y paso por la Romana Y me quedo allí en Igüen Con la Virgen de Altagracia Después llego a San Cristóbal Voy por Azua y Barahona Bebiéndome mi traguito Con mis fiestas sabrosonas Yo voy por Villa Altagracia Yo voy por Villa Altagracia Le lo ley, le lo ley, le lo ley, le lo ley, le lo ley Ando recorriendo tierra Habanilla, Habanilla, Puerto Plata Yo le canto con amor A esos pueblos queridos Tan llenitos de primos A todos los campesinos Pues algo de arroyo quiero Es aquel que siembra el trigo Para mantener al pueblo Oye, San Pedro querido Yo nací para quererte Y por lo tanto saludo La Universidad del Este La Universidad del Este De San Pedro en Macorís A mí me gusta mi ron Y por eso felicito A Don Pedro Justo Carrió También yo me llevo a Miches Por el Teiguato Mayor Porque ya voy de segreso A San Pedro del Amor A quien estoy esperando No quiero buscar problemas De los hombres que hay aquí Nadie me quita esa hembra De los hombres que hay aquí Nadie me quita esa hembra Esta noche vine al bar A beber con mi mujer Esta noche vine al bar A beber con mi mujer Y si acaso estoy ocupada Espero hasta amanecer Y si acaso estoy ocupada Espero hasta amanecer No importa que esté con otro Como quiera yo le espero Me conformo porque ser el que le da su dinero Me conformo porque ser el que le da su dinero Aquí le estoy esperando Aquí le estoy esperando No quiero buscar problemas Aquí le estoy esperando Ella me lo da Ella me lo da todito El dinero que se gana Ella me lo da todito Es por eso que mi negra Ya me tiene amarradito Es por eso que mi negra Ya me tiene amarradito Y si otro lo está esperando Le aconsejo que se vaya Y si otro lo está esperando Le aconsejo que se vaya Porque si ella no lo manda Yo le doy su retirada Porque si ella no lo manda Yo le doy su retirada Aquí le estoy esperando No quiero buscar problemas Aquí le estoy esperando No quiero buscar problemas De los hombres que hay aquí Nadie me quita esa hembra De los hombres que hay aquí Nadie me quita esa hembra Es por eso que mi negra Ya me tiene amarradito Es por eso que mi negra Ya me tiene amarradito El dinero que se gana Ella me lo da todito El dinero que se gana Ella me lo da todito Y si otro lo está esperando Le aconsejo que se vaya Y si otro lo está esperando Te aconsejo que se vayan, porque si ella no la manda, yo le doy su retirada Porque si ella no lo manda, yo le doy su retirada Aquí la estoy esperando, no quiero buscar problema De los hombres que hay aquí, nadie me quita esa hembra De los hombres que hay aquí, nadie me quita esa hembra De los hombres que hay aquí, nadie me quita esa hembra Ese cuerpo de diosa la vio color de rosa y tu carita de santo Lo quiero para mí Y si alguien te pregunta que si tú eres ajena, dile que tiene dueño Que pertenece a mí, ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga Mi dulce querer Ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga Mi dulce querer Esa linda boquita y tus lindos ojitos, tu bello cuerpecito Lo tengo que gozar Y moriré contigo si así quiere el destino para besar tu boca Toda una eternidad, ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga Mi dulce querer Ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga Mi dulce querer No encontraré en la vida quien por ti dé la sangre Ni quien pueda adorarte Toda una eternidad Y moriré contigo si así quiere el destino para besar tu boca Toda una eternidad, ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga Mi dulce querer Ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga Mi dulce querer No encontraré en la vida quien por ti dé la sangre Ni quien pueda adorarte Toda una eternidad, y moriré contigo si así quiere el destino para besar tu boca Toda una eternidad, ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga Mi dulce querer Ay carita de santo Divina mujer, que Dios te bendiga ¿Dónde estará, dónde estará, amorcito mío? ¿Dónde estará, dónde estará, amorcito mío? ¿Por dónde estará, por dónde estará, por dónde estará, la pobrecita? ¿Cuál será su paradero? Aunque mueve el mundo entero, yo la tengo que encontrar Toditito los caminos, en busca de lo que quiero, lo tengo que caminar La buscaré, la buscaré, por donde quiera Y beberé, y beberé, hasta que muera Ando bebiendo amargado, porque estoy desesperado Y cansado de buscar Yo removeré la tierra, porque de cualquier manera, yo la tengo que encontrar ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará, dónde estará? Ay, ven, dímelo Dios mío Ay, ven, dime si está muerta Para ponerme a llorar ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará, dónde estará? Ay, ven, dímelo Dios mío Ay, ven, dime si está muerta Para ponerme a llorar Por dónde irás, la pobrecita Tan sola por este mundo de maldades La buscaré, la buscaré Por donde quieras Y beberé, y beberé, hasta que muera Ando bebiendo amargado, porque estoy desesperado Y cansado de buscar Yo removeré la tierra, porque de cualquier manera, yo la tengo que encontrar ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará, dónde estará? Ay, ven, dímelo Dios mío Ay, ven, dime si está muerta Para ponerme a llorar ¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará? Ay, ven, dímelo Dios mío Ay, ven, dime si está muerta Para ponerme a llorar 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 Miren que vida tan miserable la que estoy viviendo ¿De qué me sirve luchar si yo no puedo olvidar la mujer que yo más quiero? ¿De qué me sirve luchar si yo no puedo olvidar la mujer que yo más quiero? Voy seguro porque lo comprendo que ella no me quiere Yo me quisiera morir porque no puedo vivir sin esa mala mujer Yo me quisiera morir porque no puedo vivir sin esa mala mujer Yo no puedo, es que no puedo, es que no puedo con mi dolor ¿Cómo no voy a llorar si no puedo controlar este pobre corazón? ¿Cómo no voy a llorar si no puedo controlar este pobre corazón? Voy seguro porque lo comprendo que ella no me quiere Yo me quisiera morir porque no puedo vivir sin esa mala mujer Yo me quisiera morir porque no puedo vivir sin esa mala mujer Yo no puedo, es que no puedo, es que no puedo con mi dolor ¿Cómo no voy a llorar si no puedo controlar este pobre corazón? ¿Cómo no voy a llorar si no puedo controlar este pobre corazón? Este pobre corazón Este pobre corazón Este pobre corazón